La fama no me gusta que... Estamos aquí en el mercado medieval de Villalón de Campos y vamos a entrevistar con nuestro micrófono bombo al malabarista Bubi Es que la fama, es que me pongo vergüenza ahí con la fama que mejor no... Me pone vergüenza, que bien habla después de 30 años viviendo en España, le pone vergüenza Es que el bebé que no me pillan ¿Qué tal en este mercado? ¿Has comido muchos productos típicos de la tierra? Pues no como carne, eso es lo único que tienen por aquí No comes carne, y si no comes carne, ¿qué comes? Hablemos de mineralismo, ¿qué comes en el final del milenio? Pues cerveza No, no, eso es lo que me pongo Crepes Crepes Ay, los crepes no llevan carne, ¿no? No, no llevan carne los crepes O sea, la leche sale de las margaritas del campo, sale la leche, ¿no? O sea, usted es un vegetariano, usted es un asesino de vacas, hombre Por su culpa se están muriendo todas las vacas del planeta No como carne y muertos, animal muerto La viva sí, pero la muerta no Y usted no mata moscas tampoco, ¿no? Y cuando coge una lechuga está muerta La coge la lechuga y se muere No, te come la lechuga viva, ¿no? No, te vas ahí y te la comes viva, claro Sí, sí, sí A la viva, a la viva, a la viva al di Se pongo allí como los conejos Y a usted le pase bien comerse a las plantas viva, a las pobres No será mejor matarlas para que no sufran primero ¿Qué? Matar a las plantas primero para que no sufran Ay, yo no mato nada Tú no matas nada, no matas nada Si cada vez que respiran matas dos millones de gérmenes No, 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 yo los lanzo Y ahí están los sueltos, ahí al aire, a pipí ¿Sabes qué le digo? ¿Sabes qué le digo? Me ha convencido, más que yo también vegetariano De verdad, ¿eh? De verdad porque... ¿De qué? Porque, exacto La conexión con la tierra, el planeta Y las cosas con mi casa Hay que estar con la cama y con el mundo Ay, 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 sí, señor, señor Lo que hace falta en el mundo es paz Y matar a todos los que se porten mal Eso Y si no me paguen, te doy todavía Ay, eso ¿Y el dinero que te hagan a usted aquí Pa' los pobres de África? Pa' algún... No, no, no Pa' que se lo gase un militar ¿Algún militar de estos que dirigen los países? Yo creo que me hago mi casa Y ya después que al terreno Y después... Después la cerveza ¿Y el Mercedes qué tal va? ¿Qué tal va el Mercedes último que te has comprado? Bien, ¿no? El Mercedes-Benz de este va muy bien Ay, Mercedes Mercedes No, no, Mercedes Mercedes me cható muy bien, sí Ay, je, je Mercedes, ¿y dónde? Mercedes, ¿y dónde? Mercedes, ¿y dónde? Mercedes, un animal fuerte que no como... ...como está viva Bueno, bueno Y vamos a empezar con Cuchirá Sacamos aquí la entrevista Porque ya estábamos en temas escandalosos Gracias.